Familia residente en el sector de Galán se encuentra en riesgo ante las constantes lluvias que se han venido registrando en los últimos días. En la parte alta de la montaña que se encuentra atrás de la vivienda se han construido algunas viviendas, lo que genera poco a poco que el barranco se vaya cayendo. Pues lo que pasa es que los señores de arriba construyeron un pedazo más, se quisieron salir del terreno para coger otro poquito más de tierra, entonces ellos abajo rellenaron con llantas, bastantes llantas grandes como la que ustedes vieron ahí y las pusieron debajo. Entonces cogió el terreno con el aguacero, las llantas se aflojaron y las llantas se vinieron encima de la cocina de nosotros y la tumbaron, la espachuraron por completo. Y más encima de la tierra que habían sacado para construir, toda la echaron al lado y se abrió una grieta grandotota y todo el agua comenzó a correr, a correr y toda la tierra. Esa tierra que está allá fue de que se quitó de aquí de la pared, porque se vino mucha tierra, mucha tierra y nos estaba sepultando la vivienda, porque iban a caer encima de la casa de nosotros. Entonces nosotros estamos preocupados porque nosotros estamos muy viejos, vivimos en mi marido y yo aquí en esta casa y estamos muy viejos, no podemos hacer nada. Un adulto mayor de 89 años de edad y una señora de 67 años son quienes se ven afectados frente a esta situación. Bueno yo le pido a la administración municipal que por favor nos ayuden, aunque sea poner un muro allá para que esa tierra no se siga viniendo, porque nosotros estamos muy preocupados que quedemos nosotros ahí sepultados. Él no quiere salir de aquí y qué tal que quede sepultado aquí, entonces ojalá nos ayuden, que por favor nos ayuden como sea posible para nosotros poder levantar la casa o poner un muro allá al frente que es el peligro más grande que tenemos. A la espera de una ayuda se encuentra esta humilde familia residente en el barrio de Galán.